Como ya comentamos en el vídeo de presentación de la aplicación, vamos a comenzar hoy con una serie de vídeos destinados a, digamos, explicar o dar algún tipo de información respecto al uso de cada uno de los apartados que tiene la aplicación, que ya está disponible en nuestra página web. Como ya comentamos, hay diferentes apartados y vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por lo correspondiente a los rociadores. Vamos a comenzar por la casa, por los cimientos, no vamos a empezar por el tejado. Empezamos por los rociadores y vemos, como comentamos, que tenemos cuatro apartados. Nos vamos a centrar en los dos primeros. El primero de los apartados es el que hace referencia a los parámetros del rociador. Dentro de este apartado lo que incluimos es los tres parámetros básicos que forman parte de la fórmula que inicialmente nos sirve de base para comenzar los cálculos hidrólicos, que es determinar o bien la presión, o bien el caudal, o bien el factor K del rociador más desfavorable. Con esta aplicación podemos, conociendo dos parámetros, calcular el tercero. Por ejemplo, si marcamos como incógnita el caudal, pues tenemos que colocamos un factor K, por ejemplo, de 320, colocamos una presión de 2 bar y tenemos un caudal de 452 litros por minuto. Si ahora lo que queremos es determinar qué factor K necesitaríamos para descargar una determinada cantidad de agua o una presión de la que disponemos en el sistema, pues lo que vamos a hacer es utilizar el factor K como incógnita, despejamos K y introducimos el valor del caudal. Vamos a, por ejemplo, poner un caudal de, perdón, introducimos el caudal. Vamos a poner, por ejemplo, 360 litros por minuto y una presión, vamos a colocar una presión de 2,5 bar. Entonces necesitaríamos un factor K de 227. Evidentemente no nos van a fabricar un rociador de factor K 227. Tendríamos que buscar el factor K más cercano, dentro de los valores comerciales, más cercano superior. Estaríamos en todo caso, pues nos moveríamos con un K240. Como última opción podemos ver cuál sería la presión que necesitaríamos. Por ejemplo, si utilizamos la presión como incógnita, pues, por ejemplo, para un caudal de un factor K de 160 y un caudal de 360 litros por minuto, pues necesitaríamos una presión de 5,2 bar. Si ponemos 380 litros por minuto, pues tendríamos 1,26 bar. Como veis, es bastante sencillo, bastante simple. No tiene, digamos, gran complicación. La siguiente opción de la que disponemos es determinar el área de cobertura de los rociadores. Para determinar el área de la cobertura de los rociadores nos vamos a mover en función de la situación del rociador respecto a la instalación. Tenemos varias opciones. La primera, la genérica, es vamos a determinar cuál sería el área de cobertura de un rociador. Marcamos esta opción y nos aparece en la pantalla un esquema en el cual vemos que el rociador está situado, pues, dentro de la instalación. No está en una esquina, no está al borde pegado a la pared, sino que está en el centro de la instalación, rodeado de rociadores. Los valores que nos pide la aplicación para determinar el área de diseño son la distancia entre los rociadores. El valor L sub A, ponemos por ejemplo 3 metros, para L sub B ponemos 4 metros. Si tenemos la misma distancia a los otros rociadores, pues L sub C sería igual a L sub A, 3 metros, y L sub D sería igual a L sub B, 4 metros. Entonces el área de cobertura para calcularla nos vamos a esta opción que tenemos que cuando nos colocamos encima nos indica actualizar cálculos y nos marca que la cobertura del rociador son 12 metros cuadrados. Si por ejemplo cambiamos el valor de C y ponemos en valor de C en lugar de 3, 2,5, pues entonces nos varía la densidad, nos varía el área de cobertura. Esto es, digamos, una manera de determinar la cobertura de un rociador en concreto que nos puede servir para ver si en un momento dado, pues ese rociador está dentro de los parámetros que nos permite la norma para ese tipo de riesgo. La otra opción que podemos oír es cuando tenemos el rociador junto a la pared. Es decir, tenemos un rociador que está junto a la pared, de forma que a un lado tiene rociadores, pero al otro lado tiene la pared. Aquí vamos a introducir los valores que correspondan a nuestro caso en concreto. Por ejemplo, si tenemos que la distancia de un rociador, la distancia L sub A del rociador al rociador de arriba, es por ejemplo 2,8, pues introducimos el valor de A a 2,8. La distancia B es la distancia del rociador a la pared, vamos a suponer que sea 1,3. La distancia LC vamos a suponer que siga siendo 2,8, por ejemplo. Y la distancia LD, pues vamos a suponer que sea 3. Entonces, si activamos el cálculo, nos va a salir que la cobertura de ese rociador son 7,8 metros cuadrados. O sea que esos serían los metros cuadrados que estaría protegiendo ese rociador. Podemos tener otra opción, que es cuando el rociador está colocado en una esquina. Este sería el caso más parecido a un rociador en el área de diseño, el rociador más desfavorable. Aquí tenemos dos distancias que son a la pared y dos distancias a rociadores. Si colocamos, por ejemplo, la distancia LA, vamos a suponer que tenemos 1,4 metros. La longitud o la distancia LB, que sería la distancia a la otra pared, vamos a poner 1,6 o 1,8, por ejemplo. La longitud, la distancia LC, vamos a poner que sea 3 metros. Y la distancia LD, vamos a suponer que sea 3,9 metros. Entonces, el área serían 10,875 metros cuadrados. Vamos a ver otra opción que nos ofrece la aplicación, que es cuando tenemos un rociador en el pasillo. Aquí vemos que tenemos un rociador que está en el centro del pasillo. Pues tenemos otra vez que introducir los valores de los cuatro parámetros que nos sirven para determinar la cobertura del rociador. Vamos a suponer que sean todos iguales, sean todos los dos metros. Ponemos 2, 2, 2 y 2. Pues entonces el área de cobertura del rociador serían 8 metros. Y como última opción, vamos a ver la que nos ofrece el sistema, que es cuando el rociador está al fondo del pasillo. Es decir, tenemos tres distancias a paredes y una distancia a rociadores. Vamos a poner que las distancias a las paredes, que serían LA, LB y LD son iguales, son 1,5. Le ponemos LB, 1,5. LC, vamos a poner que sean 3 metros y LD, ponemos otra vez 1,5. Entonces la cobertura del rociador serían 9 metros cuadrados. Es decir, que con esta aplicación podemos calcular las coberturas de los rociadores en cualquiera de las situaciones posibles que nos ofrece la aplicación y que son en general todas las que nos podemos encontrar en una instalación. En este vídeo vamos a terminar aquí. Continuaremos en el siguiente vídeo con el tercer apartado de la aplicación correspondiente a rociadores, que sería cómo utilizar y cómo manejarnos para calcular las áreas de diseño, el número de rociadores dentro del área de diseño, el número de rociadores dentro de cada ramal, el número de ramales en operación. Esto será parte del siguiente vídeo, formará parte del siguiente vídeo que os ofreceremos en dos o tres días. La idea nuestra es colgar vídeos cada tres o cuatro días para tener en un espacio relativamente corto de tiempo cubiertas todas las posibilidades que ofrece la aplicación. Con esto me despido y espero veros en el próximo vídeo en el cual, como os comentaba, hablaremos de áreas de diseño y densidades de diseño.